Y también, seguramente, a Roy Barreras, por las personas que estuvieron en la negociación, ellos designaron a quiénes, y después, posteriormente, los partidos van a intervenir y finalmente los senadores, le daremos unas conclusiones al final. La idea es que esta sea una reunión tranquila, constructiva, donde, insisto, no vamos a decir nada, ni mucho menos a ganar un debate, sino fundamentalmente informarnos y a ver si podemos tener algunos puntos de entendimiento. ¿Van a llevar algunas propuestas al gobierno sobre el mecanismo de ratificación? ¿Mañana la van a evaluar? Seguramente, se va a ser parte de la discusión. No es que mañana vamos a votar el mecanismo de refrendación, es importante que eso quede claro. Seguramente, será parte de la construcción y parte de lo que ya logremos mañana. Bueno, se supone que ya hay un nuevo acuerdo, pero faltaría la implementación. ¿El tiempo no apremia frente a lo que viene en el Congreso? Yo he propuesto, ya hasta si es una propuesta del presidente del Senado, que tiene que ser el Congreso el que refrende los acuerdos. Esa es la propuesta que yo hace dos semanas le hice al presidente Santos y que voy a insistir ahora con él a la hora de las dos de la tarde, de que sea el Congreso de la República el que refrende los acuerdos. ¿Cómo le pareció ese acuerdo presentado este fin de semana? A mí me gustó mucho, me parece que tiene muchas de las inquietudes de quienes votaron por el no. El tema, por ejemplo, del bloque de transición que acaba por fuera, el tema de la línea entre el narcotráfico y el delito político que queda claramente estipulado, el tema de precisa mucho más la justicia especial para la paz, la restricción de la libertad. Yo sí creo que muchas de las inquietudes de las que la gente votó por el no aquí están recogidas. Obviamente estamos a la espera de que los líderes del no den la última palabra, pero yo sí creo que mucho por lo que la gente votó no aquí sí ha resuelto y me parece un mucho mejor acuerdo que el anterior. ¿Se podrían realizar unas sesiones extras para implementar esos acuerdos de paz? No, es que yo quiero que hay que notificarle al país que el Congreso está listo para las extras. Nosotros le vamos a pedir al gobierno hoy que llame a extras, no solamente porque tenemos que estudiar la reforma tributaria con tiempo, sino por los temas de paz. Entonces no les quepa la menor duda que este Congreso va a trabajar en extras tanto todo este año como principios del otro. ¿Incluirían también en esas extras la ley de amnistía? Ese es el tema, eso es lo que tiene que presentar el gobierno. Yo diría que la amnistía es la ley más importante, el gobierno ha decidido qué leyes va a presentar, pero yo creo que la amnistía tiene que ser la más urgente y debería ser parte de las extras. Como la reforma tributaria.